La jornada de 30.000 pañuelos por la memoria Estamos organizando la jornada que se llama 30.000 pañuelos por la memoria que es parte de un proyecto nacional que nació en realidad en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de que en cada hogar del país y en cada sitio de memoria haya un cuadrito con el pañuelo de las madres. Es un proyecto muy bonito que en realidad empezó básicamente con la técnica de mosaiquismo pero bueno, se han ido agregando otro tipo de técnicas. Nosotros en este caso en particular vamos a hacer un taller de mosaiquismo para poder hacer estos cuadritos con los pañuelos de las madres. Justamente enmarcado en las actividades de la Semana de la Memoria y bueno, nos pareció que era muy bonito, muy bonita la iniciativa. Hemos conseguido donaciones para los materiales, así que el taller va a ser gratuito con los materiales van a estar incluidos para los participantes y agradecer a las artistas, digamos a las ceramistas que se han comprometido con esto, que son parte de este proyecto, que son Sonia López, Marta Müller, Gaby Cosentino y Daniela Merenda y bueno, diferentes referentes de los organismos que también están colaborando con este proyecto se va a llevar a cabo en el taller, en el espacio cultural del taller que está en la calle de Emilio Civiti Zipacha a las 16 horas el día 23, el sábado 23. Estos mismos cuadritos que se elaboran ese día van a poder ser exhibidos en la Plaza de la Memoria para que podamos compartir el día 24 la experiencia y bueno, para poder mostrar cómo quedaron esos trabajos hechos con las manos propias de cada uno de los participantes.